Porque tenemos que resolver el problema de que no actúan los del Consejo del INE como árbitros, como jueces. Toman partido, están en contra de nosotros, no deberían de estar ni a favor ni en contra de nadie. Su función es hacer valer la democracia, garantizar un pie de igualdad, evitar los fraudes electorales, que las elecciones sean limpias, sean libres, impulsar la democracia participativa. Pero resulta que se eladearon, no de ahora, ya llevan tiempo. Entonces necesitamos una reforma. Y luego también se requiere que haya austeridad, no puede ser posible que se gaste tanto en el órgano encargado de garantizar y de organizar las elecciones. 20 mil millones de pesos. Es muchísimo. México es el país que más gasta en elecciones del mundo. Pero además, sin la credibilidad de tener un aparato para que no haya certeza, para que no haya justicia, un aparato oneroso, caro.